Que irremediable tentación, la de odiar para olvidar Me has convertido en criminal, ignorando cuanto quise querer Y que quise tanto más, más que nunca Que irremediable tentación, calarme con la culpa Pero ya no voy a llorar más Oh, la leche de la más grande Que el universo se enseña en mostrarnos Durante años de delitos y patas Me faltas Me faltas Que irremediable Que inevitable No voy a llorar más 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!